EY MUY BUENAS A TODOS CHAVALES BIENVENIDOS UNA VEZ MAS A MI CANAL Y ESTAMOS EN ESTE JUEGO DE MOBILE LLAMADO COMO VEIS INPLOSION NEVER LOCE JOPE 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 NO ME VOY A ENROLLAR VAMOS A DARLE A LA CAMPAÑA Y A VER QUE NOS CUENTA JOIMOTE SOMEBEN ELSE MICHOS FASTEA MASA Mar 외ucine ES AS SIGMATE sağAS PROUD DEMO T Jeżeli live INVESTMENT MOMENT County TR shipping OUT CHANGES ENTIREMENTE, MAN BUSO ES kinder AMANDA SpCCC très chapel NO TILL CÍ All our wonder was like blood in the ocean Those things that came that day They could smell it like sharks From a billion miles away The only constant is change Earth as we knew it is over The last of us won't survive the night But there's you You are home All the sacrifice is so that you can stretch your fingers to the stars Don't look back, Jake Never come back to Earth I'd love to keep this family chat going But we are coming up on the drop zone I wouldn't expect you to understand anyway It's been two decades, Jake You have to learn to let go of ghosts We all lost people Let's just get in Find out what we can about this new Azar And get the hell back to the night star I've watched my uncle's message almost every day Since I got my wings and they let me see it Seven years He's not a ghost We're here We can continue this little discussion later Initializing geosynchronous orbit over site one This is control Nightwing, you are back in the net Do you copy? Confirm transmission Copy that control Tunnel slide progressed as expected All systems green Receiving you loud and clear Good to hear you, Nightwing Carry out your diagnostics and prepare deployment I have Gauntlet here on standby Should you require reinforcements Copy that, Commander Activating app dejection canopy Preparing for orbital dive Oh, Jake Things get too hairy down there You can always tap out I'm right here Avalon and I will be just fine Sleep tight Don't let the bedbugs bite Begin orbital dive You can always tap out Keep the light on the bedbugs Keep the light on the chin You can always tap out Since I live navigation The inner Is You can always tap out The inner Jak этой carving Help To The rien faire The yes íst contact all systems green but something's not right down here so all human life on earth ended 20 years ago and this landing pad has been maintained the overgrowth has been trimmed back even the lander surface looks like it was used yesterday wow the zada must have taken up an interesting gardening over the last 20 years i knew something was going on jonathan can't be gone avalon i need your head in the game your uncle was a good man but you need to let go of anything that's not mission specific comply copy that commander zoe could you find me a hatch down here this doesn't match the schematics we trained with someone's modified this space so apparently zada have taken up construction as well avalon i have a point of entry for you proceed avalon we have an active scan running on your surroundings you're going to encounter the remains of warm x series one and the most basic zada mutiforms you can out maneuver mutiform one easily the zada corrupted pilots will pose a larger threat the virus will reanimate and amplify them understood commander avalon there are active gd use and information consoles in your area we have deployed a hack drone from your drop pod gather whatever information you can and interface with the network as soon as your area is clear copy that control found the zada gardener yeah avalon doesn't add up there's got to be something else here what is sure as hell isn't human earth was wiped clean just before the migration yeah that's what they tell us nobody survived jake i'm sorry but it's a ghost town very lively ghost town from where i'm looking pues nada después de esta larga charla comenzamos con la primera misión la cual obviamente será tutorial y por lo que veo así nos movemos atravesamos esta puerta y ya aparecen enemigos ahora quiero saber cómo atacar es importante impulso vale y esas letras yo no no las entiendo alguien se olvide de traducirlas a ver oh genial un botón para esquivar pero no un botón para atacar no iba a decir igual ese ataco pasando por encima vale este sí este sí es para atacar y si atacas para el otro lado y si atacas para el otro lado ni tan mal vamos a coger estas cositas de aquí no quiero que se me quede nada continuamos por la siguiente puerta y otro otro barril de estos y seguimos más los bichitos no siguen hablando no me estoy enterando de nada si veis ese escudo al parecer es para hacer una combinación de golpes más fuertes dios patadón vamos vamos ahí estamos vale que no se pierda aquí ahí estamos y muerto continuamos por la siguiente puerta y más gente no habría o no me lo esperaba para nada y si le damos a full hostia pues el movimiento ese qué es esto otra habilidad muy bien el movimiento ese de peonza que hace boca abajo mola un huevo y ahora madre un ataque rápido esos siempre vienen bien para esquivar a los enemigos la verdad viene ahí mmm dios más de media vida como se nota que es la misión del tutorial exagerado eh pues nada vamos a continuar por esta porti por este camino de aquí y llegamos a esta puerta de aquí y charla mata rápidamente me gusta como suena créditos créditos más créditos joder más créditos necesito vale si se nota que es bastante más grande y me acaba de dar un guantazo que flipas lol vamos 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 ahí cortes fuertes vamos 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 ahí está y muerto se nota que era el primer jefe del del tutorial no ha costado nada así que vamos a ver si terminamos esta misión ya digo yo que sea el jefe vale si misión cumplida es una misión del tutorial no sé que queréis son muy fáciles es para aprender y un rango ese yo creo que ha estado bastante bien campo bioeléctrico a parecer esas son habilidades romper todos los elementos sin corazón difícil pero yo no si alguien se lo pregunta yo no he podido coger eh dificultad no sé si ahora podré pero quiero ponerlo difícil bueno a ver esto por aquí que hay las habilidades y por aquí cosas no veas vale yo creo que lo voy a dejar todo así como está ahora más o menos ya lo miraré yo más más tranquilamente y vamos a darle a la segunda misión vale ya sé ya sé cómo ponerlo difícil vamos a poner difícil la segunda misión y ahora ahora aquí creo que es vale oh hay otro necesitas más distintivos hombre pero mola el principal para qué quieres otro pavo muy bien segunda misión vamos a ver qué nos cuentan siento el corte lo siento mucho pero le di donde le di al botón de bloquear el móvil así que discúlpeme no han contado nada un poco de relleno para contar un poco de historia pero va ni siquiera yo la he leído porque protocolo oh tengo un protocolo balístico o sea tengo munición para acá lol como mola tenemos una pistola que encima es una espada y vamos vale hemos alcanzado nivel 2 vamos a matar a estos pavitos de aquí al segundo le he volado la jeta no como la he esquivado eso chaval pero si la he pasado por medio bueno anda y ahora esto si te daño si se derriba si no se leer si se derriban los escudos ejecute acciones evasivas y espere a que el escudo se reinicie vale y donde me indica el escudo vale ya se donde vamos vamos a darle un poco ahí de fuego sabía que quedaba uno la música mola un huevo saber que no nos quede nada por aquí atrás eh no no atrás continuar joder vamos vale ahí no había nada le di sin querer al pause saltito saltito por aquí no queda nada así que continuamos por la siguiente misión eh eh no paran de aparecer pero bueno son muy blanditos se supone que están difícil que es lo mejor mi escudo vale no me han tocado la vida no quiero voy a intentar que no me bajen la vida por aquí vamos que mueran que mueran que mueran y por aquí vale perfecto creo que no me han dado ningún toque cogemos creyentes por aquí y bueno el malote de de la segunda misión lol no menos mal que tengo el escudo vamos a esperar que se regenere un poco porque quiere intentar hacer la misión esta vale un bicho muerto vale le vamos así dañando poco a poco lol que aparecen más vamos lol han aparecido demasiado yo creo vamos combo y ahora por el grande vamos 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 tenemos escudo entero ahí escudo morado me ha atravesado vamos 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 esquívalo le tenemos le tenemos le tenemos le tenemos le tenemos vamos ahí vale 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 no ha sido muy complicado la verdad va a estar en difícil pero bueno lo que quería era que no me bajasen la vida a ver si así ahora nos han dado el el logro terminamos la misión y rango una a daño recibido pero bueno se supone que el escudo me lo ha tapado nuevas creo que son habilidades y si mira mira esta vez eran cero derribadas pero me han derribado unas cuantas veces pero por lo menos lo de cero daño recibidos en este nivel lo hemos conseguido vamos a confirmar y le damos a continuar muy bien pues como veis es bastante grande y creo que hay más supongo que haya más 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 mapas así que vamos a darle a la siguiente misión a balón porque la otra el otro bicho no nos deja y ahora la chapa dentro ¿eh? esa cosita Nightwing ¿cuánto tiempo tengo? Nightwing estimada que tengas 6 horas hasta que el Acer esté en el cielo si se conecta con el Riftgate no hay nada que podemos hacer para evitarlo de tomar Gaia y la colonia Cetos Comandante si esto va al sur ¿cuál es el plan de evacuación de Gaia? no hay plan de evacuación Gaia no tiene drive quatum la única hardware es en tu Nightwing y Shadowwing entonces creo que no hay margen de error eso es correcto ahora adelante sin presión ¿y esas cositas? como mola bueno vamos por aquí como molaba el robocito ese epa ¿veis? como decía que es un hack and slash totalmente esto enemigos muchos enemigos si a meterse de hostias hostias estos son nuevos pues se matan bastante fácil vale eso fuera si hay nuevos enemigos pero va aguantan menos que incluso los otros aquí ¿qué es esto? ah 200 créditos chaval alguien le sobra la pasta por aquí esto fuera esto fuera epa vale han sellado la puerta no sé no se veía nada no se sabía para nada una puerta abierta cuando están todas cerradas y de repente se cierra son esas cosas que nunca te las esperas ¿qué pasa? ¿no puedo pasar por aquí o qué? ¿puedo por el otro lado? aquí hay otra puerta que no me dejan pasar así que me imagino que hasta que no termine de hablar la chavala no cojones ¿puedo volver atrás? coño esto no estaba antes ¿eh? me están timando que esto no estaba antes vale ahora sí se está puede ser un poco más difícil que hay bastantes enemigos pero aún así sigo haciendo muchísimo daño vamos y ahora por aquí según me indica ahí abajo ya hay enemigos justo pero bueno mientras sean de estos y no haya cosas fuera de lo normal vamos morir estos son un poco más duros ahí está vale otra carta ahora me imagino que habrá que ir al otro lado del pasillo que antes tampoco nos dejaba entrar fuera vale acabamos de subir de nivel somos nivel 3 así nos cargamos a estos vale continuamos estoy yendo todo porque antes ha dicho que sé cuánto tiempo tenía pero es que tampoco veo si hay hostia pero un bicho tampoco veo si hay una cuenta atrás o sea algo que te indique una cuenta atrás lol este ya por lo menos lo que es resistir resiste más vale eso sí se le tumba bastante fácil que pensabas que me vas a dar a mí a mí tú ya estás muerto chaval muy bien otra carta vale que por aquí no hay por aquí no hay nada mira vida que no necesito y por ahí no puedo entrar pues vamos ya para la puerta que estaba bloqueada que ya está desbloqueada algo puede ser una rata espacial fecha saber ah vale que ha sido misión completada ya vale vale cinemática no estoy que ha sido This is control we have solar flare detection flare exhibits 66.3% chance of ubleak severance if you lose signal remain stationary until the visual artifacts subside do not leave your current position if any zata finds you you will not be able to defend yourself copy that control Esto es un área aburrida, activando el campo de aburrido y esperando las instrucciones. Nightwing, ¿cómo se ve ahí? No te preocupes conmigo. Esto es tu primer severance, ¿no? Aplausos. ¿Qué es lo que es? Como... tumbling down a la caja. Te vas a perder contacto con nosotros, y tu subconsciente hará lo mejor para extrapolar tu ambiente. No te interagir, porque todo lo que ves va a ser una ilusión. Y se echafó la conexión. Y ahora nos dan una A. Bueno, A por tiempo, pero una S ha sido en... En daño recibido ha sido una S. O sea, hemos recibido bastante poquito. Siguiente misión. Ahora parece que estamos en el subconsciente. Siguiente. Pero... Esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Siempre he querido hacer esto. Así que nada, chavales. Darle like, comentar qué os ha parecido. Y hasta la próxima. Adiós.